Comunicación con México, con el analista Don Ignacio de Moya. Don Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Bueno, yo diría que es muy preocupante. ¿No le parece que desde el Gobierno no solo no se condene la violencia, sino que incluso se alenten estas algaradas callejeras, no? Pues yo diría que no solo es muy preocupante, es excesivamente preocupante. Habrá que esperar a ver qué decide, al final, la Fiscalía, si se incurre en un delito de odio, en un delito de exaltación de la violencia, o si vemos que no es un delito. Porque en el caso de que lo considere un delito, ya sabemos que van a seguir quemando las calles. En este caso ya no sería por un tema de Pablo Hasel, sino por un tema del otro Pablo, que es Echenique, ¿no? Y que entra dentro de ese juego que hablamos de imponer una ideología, ya sea a través de las instituciones democráticas, reventándolas desde dentro o sumándole, además, la violencia callejera. Si no incurre en un delito, pues estaríamos también ante un caso de impunidad delictiva o se daría mucha libertad hacia la impunidad delictiva por parte de cualquier persona y con el agravante que en este caso son dirigentes políticos que los que buscan es, como decimos, cambiar por completo un régimen, romper todo lo que tiene que ver con los valores y la cultura española, ¿no? Tendremos que esperar a ver qué pasa, porque estas denuncias que ya se han producido, obviamente, con bases en diferentes artículos del Código Penal, del 510, 557 o 559, pues habrá que esperar. Esperemos que la justicia, obviamente, lo considere como lo que es un delito. De hecho, España, ya desde el gobierno de Aznar, o en la época del gobierno de Aznar, ya se aprobó, si no recuerdo mal, una ley en la que los partidos pantallas de terrorismo podrían ser, obviamente, ilegalizados y, además, está ratificado por el Tribunal de Estrasburgo. No entiendo por qué, a día de hoy, eso no se vuelve a traer a la práctica, no se vuelve o no se aplica, simplemente, para no solo condenar estas declaraciones de Pablo Echenique, sino ilegalizar directamente a un partido político que, como vemos, alienta el terrorismo callejero, sumándole, además, que, por otro lado, la otra parte del gobierno no está haciendo el uso necesario y legítimo de la fuerza apoyando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que, muchas veces, como vemos, se encuentran indefensos y sin nada que poder hacer ante tanta violencia. ¿Y cree usted, don Ignacio, que ese apoyo a la violencia callejera forma parte de esa tentación totalitaria de este gobierno? No, indudablemente, eso lo tengo clarísimo. Vuelvo a repetir, como he dicho muchas veces, Pablo Iglesias ha declarado en multitud de ocasiones que el comunismo solo puede crecer en momentos de exaltación, en momentos de crisis y, si para ello es necesario utilizar la violencia, pues a ello recurrirían. Y, además, fijémonos en algo, con el comunismo no se puede convivir. El comunismo o lo pisas o te pisas. No existe ningún régimen democrático en el mundo que pueda convivir en paz con el comunismo, porque no está dentro de su ADN, porque el comunismo va totalmente en contra de las relaciones naturales y de las relaciones democráticas que se puedan establecer entre personas. Y, si, como decimos, además es una idea totalitaria, pues, de una manera o de otra, va a querer imponer su ideología. Y, además, juegan, además, con la ventaja, que hemos hablado también muchas veces, de que dominan el relato político en España. Entonces, nos encontramos ante una situación en este momento que, independientemente de la resolución de la justicia con respecto a Pablo Echenique, la democracia tiene, pues, muy mal camino para poder salir de este atolladero en el que nos han metido. Estos antisistemas alimentados por Podemos, al igual que los CDR de los independentistas de Cataluña, ¿son cosa similar inspirada en los CDRs del castrismo cubano o en las patrullas bolivarianas de Venezuela? Hombre, indudablemente la organización que tienen y la forma, además, de moverse que tienen y de actuar que tienen, deja claro que tienen una organización previa que saben a lo que van, que saben cuándo van y que saben perfectamente y dominan perfectamente qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no y cómo, obviamente, no salir mal parados de todo aquello que hagan porque tienen, además, un respaldo político detrás. No entiendo por qué, si años atrás se pudo terminar con la cále borroca en el País Vasco, gracias a las políticas del gobierno de José María Aznar en aquel momento, no entiendo por qué ahora el gobierno no puede hacer esto. No es que no lo entienda, o sea, considero que hay detrás de ello, obviamente, otra estrategia política para, como decimos, terminar con el régimen y porque tenemos un gobierno que depende de estos vándalos y de estos terroristas callejeros para mantenerse en el poder. Un tema concreto, ¿debería Pedro Sánchez romper con sus socios de Podemos aunque solo fuera porque alimentan esta violencia en las calles? Hombre, si tuviese el más mínimo de dignidad, si tuviese los más mínimos valores democráticos, por supuesto que sí. Don Ignacio de Moya, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte. Un saludo. Don Mario.